Las primeras 72 horas después de un terremoto son vitales para encontrar a los sobrevivientes. Por eso los grupos de rescate en Nepal trabajan a contrarreloj en las operaciones de búsqueda. Google y Facebook se unieron a la causa e implementaron una nueva manera para encontrar a las víctimas que aún se encuentran en la zona. ¡Hasta mañana! Las autoridades saben que las primeras 72 horas son vitales para encontrar a los desaparecidos, por eso vale la pena cualquier esfuerzo. Gobiernos y ONG de un amplio rango de países, entre ellos India, Pakistán, Japón, Israel, Estados Unidos y Alemania, han ofrecido su ayuda. En lo que quedaba de una vieja construcción residencial, rescatistas chinos hallaron con vida a este joven de unos 20 años de edad. Durante horas permaneció encerrado en un estrecho espacio bajo varias capas de concreto. Junto a él se encontraban dos cuerpos sin vida. Desde América Latina, gobiernos como los de Panamá, Colombia y Venezuela también se han puesto a disposición. Y es que la tragedia toca a sí mismo a familias latinoamericanas que buscan a sus seres queridos desaparecidos. Familiares del mexicano Eduardo Ramírez Santizo, de 27 años, quien vive en Nepal, esperan a un que este se contacte con ellos. Pero llegan historias de esperanza. Los desaparecidos no surgen solo de los escombros. A través de las redes sociales también han logrado ser hallados nuevos sobrevivientes gracias a la herramienta Person Finder que el gigante Google ha puesto a disposición para este fin. Aquí las personas registran la desaparición de un ser querido o bien de alguien que fue visto con vida. Por ejemplo, gracias a la plataforma, familiares y amigos de los argentinos Gonzalo Zamorano y Uriel Sterin, que fueron reportados como desaparecidos, indicaron que en las últimas horas lograron comunicarse con ellos.